Vimos que Alejandro descubrió a Sofía allí en la cama, la echó a la calle con la ropa que tenía, que era una pijama, y aparece su héroe que es Miguel Cantú, que como les conté en el video pasado, este va a ser el superhéroe de la historia el que va a empoderar a nuestra protagonista, le va a dar poder para que ella pueda iniciar su venganza contra la familia noriega, particularmente contra Eduardo que es el que le ha hecho mucho daño. Por lo que vimos en el último capítulo, Miguel quiere que ella sea como su representante o su asesora dentro del grupo Alba, y allí ya vemos que entonces eso es lo que va a pasar, que Sofía va a entrar al grupo Alba representándolo a él, teniendo poder dentro de la empresa, y va a poder tomar decisiones y ahora enfrentar a los noriegas desde otra posición, donde ya no la van a poder seguir humillando y maltratando como hasta ahora. En Acapulco Cuerpo y Alma ella heredaba toda la fortuna de este hombre cuando moría, que acá también parece que va a morir porque tiene una enfermedad incurable, y ya le dijo a Sofía que él ya está rendido, o sea que ya él solamente va a esperar la muerte, porque no va a cambiar su estilo de vida para alargar la vida como le dijo el doctor. Entonces el tiempo que le queda es corto, y eso lo va a aprovechar para ayudar a Sofía a entrarle en el grupo Alba.